Durante mis horas de soledad viajera recorriendo nuestras tierras tamoranas en aquellas tres últimas décadas del pasado siglo XX, tuve tiempo para pensar en mis admirados e ilustres Don Quijote y Sancho, y hasta parecía me acompañaban por aquellos viejos caminos siempre atentos a lo que les explicaba. Ahora, aprovechando el cuarto centenario de su nacimiento y para haceros partícipes de ello, he decidido sacar a la luz esta recreación que tan guardada he tenido. Pues le damos ya las buenas noches a José Manuel García Rubio, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal la semana? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Pasada por agua o no? Bueno, hoy pasada por agua, pero bueno, ya se preveía. Viene la feria del libro, viene la lluvia. Sí, es verdad, muchas veces, coincide. Yo no sé cómo esos meses de sequía, cuando tuvimos aquí atrás hace unos meses, no hicieron dos o tres ferias del libro para que hubiera regado los campos y llenado los embalses. Pues eso parece, pero bueno, hay nubes, hay tormentas, luego se pasa. Ya, pero es que la pobre feria del libro siempre le ocurre lo mismo. Sí, la verdad es que sí, tienen un poco de mala suerte en ese aspecto. Pero bueno, son las fechas también en las que están, en primavera, ya se sabe. Bueno, en primavera también cae por Sallago, ¿no? Sí, en Sallago cae de todo. Cae de todo. Primavera, invierno. Y sobre todo nosotros, cuando nos parece, estamos en primavera y de repente pasamos al invierno. Sí, eso es verdad, cambiamos con una facilidad. ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Dónde nos quedamos la semana pasada? Eso nos quedamos ahí, en esa moral milenaria, la llaman moral, no morera. Por allí siempre es raro que en ningún pueblo de Sallago haya un crucero y una moral, como lo llaman ellos, una moral. Pero esa era milenaria y estuvimos allí charlando un ratillo, que nos lo estuvo contando un vecino. Y después de charlar ya partimos hacia un lugar muy interesante, que es por donde vamos a empezar hoy. Ya lo verás ahora. ¿De dónde estabas a moral y a dónde nos vamos? La moral estaba en Figueroa de Sallago. Figueroa. Y ahora nos vamos al castillo de las Mesnal. Ahí tienes las ruinas. Bueno, te repito que estas son las ruinas de hace, como son casi todas las fotos, de hace unos 30 años. No sé si seguirán así, porque como todo esto no lo suelen restaurar ni nada, pues vete tú a saber cómo estará. Esta tiene aproximadamente 30 años. Y aquí fue cuando dice el acompañante que llevábamos nos iba explicando ciertas cosas. Y aquí dice, esta destrozada fortaleza fue construida en el siglo XV, allá cuando Vuesas Mercedes tuvieron sus primeras aventuras. El motivo de edificarla debió ser, al igual que la de Peña Usende, controlar el bandidaje que esquilmaba a los transeúntes de este trayecto de la plata Zamora-Leones de Desma-Salamanca. Aunque ya en el siglo XIII hubo otra fortaleza en el mismo lugar. Y entonces dice Sancho, o Don Quijote, que lástima Sancho, no habernos enterado durante aquella nuestra primera vida que en estos lugares nos necesitaban urgentemente para salvarlos de la constante precariedad en que los tenían sumidos aquellos malvados de caminos. Don Quijote, ya sabes. Es que la semana pasada habíamos estado en Peña Usende, arriba en las ruinas de Peña Usende. Por eso viene así. Pues tenía pinta de ser bonito, ¿eh? ¿O no? Bueno, ahora, claro, yo según lo vi, era, no sé, era curioso porque tenía cada ángulo del castillo tenía una torre redonda, redonda. Y el interior todo era cuadrado, pues original, original. Pero vamos, no es que fuera de mucha importancia, pero ¿quién va a dar que en un lugar allí tan solitario estuviera eso? Claro, claro, por eso, que si nos lo imaginamos, claro, cada uno como quiera, reconstruido, pues sí que sería, vamos, digno de visitar. Sí, el motivo de todo eso era, lo mismo que el de Peña Usende, es que era un paso de lo que ya hablamos aquí, de la antigua Ruta de la Plata, también pasaba por ahí. Y había mucho bandidaje. Los caminos, que eran peligrosos. Los caminos, bueno, total, que ya continuamos por los caminos hallagueses, y aquí vemos una típica estampa hallaguesa, que era encinas, pasto, pasto, pero claro, ahora de primavera y tal, y claro, y el ganado vacuno. Bueno, aquí fue donde les dije yo que si querían nos metíamos por allí a acariciarlas, que ahora que estaban tranquilas. Y dijo Sancho, no, porque se me ha olvidado la capa de torear, dijo Sancho. Y don Quijote dice, bueno, a mí no creo que me hicieran nada. Claro, le contestó otra vez Sancho y le digo, pues no creo, porque nada más verlos asustarían y marcharían para otro sitio. Puede ser. Puede ser. ¿No sabes si eran de raza hallaguesa? No, yo creo, esas según se ven, no. Son, las llaman moruchas, son oscuras, y lo que ocurre es que, claro, ahí la carne de hallaguesa la hace el pasto. Hombre, siempre si es la raza hallaguesa todavía mejor, ¿no? Claro. Pero pasa como en la liste. El pasto de la liste es distinto y el hallaguesa también. Sí, sí, sí. Y luego, si hablamos de, como decías tú, si es de raza de más hallaguesa, que este fin de semana, por cierto, hay en Vermillo de Sallago, la feria. Claro. Bueno, pues allí las podemos ver de cerca y mucho mejor, mucho mejor. Hombre, claro, están ya más atadas, sujetas y eso. No es ahí que... Hombre, es ganado muy tranquilo. Pero ten en cuenta que estamos aproximadamente, ahí están bastante aproximados a la zona de Salamanca. Claro, sí, sí, sí. Andamos... No siendo que se haya metido un toro bravo de Salamanca por ahí en medio, hay que tener cuidado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No lo vamos a saber. Claro. Bueno, y después de ver todo este ganado así, así de manso, y entre la verde pradera... Claro, te tienes que imaginar que hay veces, mírala, hay veces que cuando no quiere llover, como en este caso ahí lo tienes, que es una época de sequía, que está todo amarillo, pues el ganado, aparte de pastar lo que pueda y de que le traigan comida para ayuda, tiene que beber. Y las riberas y eso vienen, si no secas, semisecas. Pues le tienen que traer agua. Y entonces ahí tienes, ya les dije yo, aquí tienen ustedes para que elijan bañeras para darse un buen bañito con el camino y tal. Los dos las despreciaron. Hombre, Sancho tuvo una disculpa muy grande. Bueno, y el otro. Sancho dijo que no se bañaba porque no entraba en esa bañera. Los pies sí, pero el resto ya no cambió. No, se tenía que bañar de pie. Pero mira, yendo al tipismo, fíjate qué idea más ocurrente tuvo el ganadero. Se dedicó a comprar bañeras de estas que tiran para poner ahora... Las duchas. Y esto, te vuelvo a repetir, que hace muchos años ya. Fíjate desde que se están quitando bañeras. La imagen, desde luego, es muy curiosa. Podría ser una fotografía para cartel, porque es muy, muy curiosa. Bueno, y después de las bañeras en las que Sancho, pues evidentemente, sabía que no cabía. Pero que se pudo refrescar, si querías. Sí, claro. Y pues fíjate, volvemos al sallago de la antigüedad. Ahí tienes el puente romano y la calzada, la calzada romana. Esto estaba, fuimos a dar a las cercanías de un pueblecito que se llama Sogo. Sogo. Y claro, solo pensar eso, pues pensar en los años que tenían, ya decían ellos. Pero si esto, cuando nosotros nacimos en nuestra primera época, esto ya era viejo. Y es lógico, porque tú verás, eso tendría dos mil años, a lo mejor, o más, o menos o más. Pero bueno. Pero, y estaba buscando aquí, de que antiguos caminos y cruceros son fiel reflejo de esta comarca zamorana, en la que a veces el tiempo parece haberse parado. Por estos pastos veremos, buscando su alimento o descansando, multitud de reses de ganado vacuno, con algún ingenio del hombre, para que beban agua en épocas de sequía, rebaños de ovejas, buscando pastos de temporada, antes que el machacante sol de verano termine con ellos. A pesar de, en muchos casos, estar defendidos por la sombra de robustas encinas. Es lo que hemos estado viendo hasta ahora, hasta ahora mismo. Hemos llegado a Torre Frade, como dijimos, y a la casa que llaman, y se llamó de siempre la casa de Viriato. Porque ahí era, puedes pensar, ahí vivió Viriato. No, era donde parece ser que se reunían los Viriatos, eran como los jefes de cada zona de por allí, de Vermillo, de los pueblos. De todas maneras, te voy a leer lo siguiente. Vean, vuestras Mercedes, esa pared lateral cubierta con un espacio de musgo en su mitad superior. Una cuadrada ventana enrejada en conalero. Mira, la ventana enrejada conalero allí en medio. A poca distancia de citada ventana indicada con una flecha, podemos ver piedra tallada con la clásica estela romana. La flecha que baja por la izquierda, ya verás, vamos a pasar la foto. Vamos a la siguiente foto, que la vemos mejor. Claro, mira, aquí a la derecha vemos como marco con una flecha la estela romana. Qué susto, pensé que era una pintada que había en la pared. No, no, es que si no, no, la marque así. Y después, dice citada, indicada con una flecha, podemos ver piedra tallada con la clásica estela romana. La flecha que baja por el otro lado, allí de arriba baja una flecha y marca un poco un arco. ¿No lo ves? De medio punto. Junto a dicha ventana marca el arco y las columnas de lo que fue verdadera puerta de entrada, hoy llegada. Dentro del soportal donde vemos la actual puerta, que ya lo vimos antes, el soportal, una inscripción que dice, pasa la foto, ya verás. A ver, la siguiente tallera de la casa de Viriato, cerca de Vermillo ya. Sí, sí, en Torrefrades. A ver si pasa la foto y la vemos. Ahí está. Míralo. Ahí dice, ¿no ves allí a la derecha como un dibujo semi...? Oye, si está de al revés. Está al revés. Está al revés esa foto. Pues la vemos al revés, tenemos que darle la vuelta a la carta. Bueno, bueno, pues está de al revés, pero mira, te lo voy a explicar. Allí dice, dentro del soportal donde vemos la actual puerta, una inscripción que dice, año de 1784, se reedificó este palacio de Viriatos por mandato del procurador don Francisco Rivera. A la izquierda, en este caso a la derecha, en la misma pared se distingue todavía una semiborrada pintura en la cual se ve el brazo de Viriato sujetando la seña Berbeja y debajo, en este caso arriba, el puente de piedra de Zamora, por el que ineludiblemente pasaban los hallagueses para entrar en la ciudad, porque claro, era el único punto de paso para Zamora. Sí, sí, claro, para cruzar el río. Bueno, pues eso se mantiene ahí. Qué bueno, yo nunca he visto esto, ni sabía que existía. Bueno, es que se mantenía hace 30 años. Ya, 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 ahora no sabemos cómo está. Bueno, pues ahora quiero investigar. Nos vamos a quedar aquí, dentro de esa casa que la llaman la casa de Viriato y paramos aquí en nuestro periplo por la comarca sallaguesa, pero desde aquí, desde Zamora, le preguntamos a Peromato en qué se ha fijado esta semana, porque menuda semana, ¿eh? Hombre, pues fíjate en lo que se ha fijado. ¿Qué hay en la Plaza Mayor? Pues la Feria del Libro. Pues en eso se ha fijado. Además, como está arriba, lo está viviendo. Claro, sí. Yo fui a dar una vuelta por allí y entonces, como nos hablamos sin que nadie se entere, él y yo, como siempre, pues se me ocurrió, le dije, desearía ver, le dije yo que desearía ver cómo te las arreglas para definir qué es un libro. Y él dijo, ha sido visitante, fácil me lo pones. Un libro es algo tan importante que sin ellos no se renovaría al mundo. Tratarlo bien es como bañarse en un río de agua cristalina. Con ellos viene la sabiduría, verdadera riqueza de la vida, la cual es algo que, como ocurre con el tiempo, jamás podrá comprarse. Para viajar lejos, muy lejos, no hay mejor nave que un libro, aunque algunos solo son probados, otros son devorados, y hay otros que no son digeridos. Desconfía siempre de quien se atreva a quemar un libro. Pues sí, los libros, vamos, son, te gusten o no, sabiduría. Hay que ir a la feria del libro aunque llueva. Sí, sí, desde luego, desde luego. Pues eso, que nos vamos a comprar un libro. Claro, fíjate, lo que le gusta a la lluvia, la feria del libro, que todos los años viene. Sí, sí, la invitada especial. Sí. Pues nos vemos la semana que viene, a ver, dime cuentas, a ver qué libro estás comprando en la feria, ¿vale? Vale, vale. Volvemos la semana que viene. Durante mis horas de soledad viajera recorriendo nuestras tierras tamoranas en aquellas tres últimas décadas del pasado siglo XX, tuve tiempo para pensar en mis admirados e ilustres Don Quijote y Sancho, y hasta parecía me acompañaban por aquellos viejos caminos, siempre atentos a lo que les explicaba. Ahora, aprovechando el cuarto centenario de su nacimiento y para haceros partícipes de ello, he decidido sacar a la luz esta recreación que tan guardada he tenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!